¡Suscríbete al canal! Todos los días aquí en Arranca en Salsa Los martes son martes de bomba y plena Y los días de semana, los viernes Vamos a tener ahora música en vivo Y también música nueva La música nueva que está saliendo Las nuevas producciones Las vamos a tener aquí en nuestro programa Arranca en Salsa Así que los invito para que me sintonicen De lunes a viernes a las 8 de la noche Por aquí por Radio Leo 1170 Arranca en Salsa Bueno, y entra a facebook.com Diagonal Arranca en Salsa Y ahí vas a encontrar el link Para ver a través de Ustream Arranca en Salsa O sea, que no tan solo lo puedes escuchar A través de Radio Leo 1170 También lo puedes ver Y lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo A través de Ustream El link lo vas a encontrar En facebook.com Diagonal Arranca en Salsa Entras y le das like Seguro que sí Así que la invitación está hecha Búscanos en facebook.com Diagonal Arranca en Salsa Para que estés Arranca en Salsa Cositas buenas Yo tengo entrega para ti Cositas buenas Y lo puedes escuchar en Salsa Y lo puedes escuchar en Salsa Y lo puedes escuchar en Salsa